¿Qué tal amigos de Norte Play? Seguimos con la ronda de entrevistas con los precandidatos de cara a las elecciones primarias del 18 de junio. En esta ocasión vamos a hablar con Nancy Trejo, que además de ser precandidata a presidente del Consejo de Resistencia, por la lista Unidos por Resistencia, que llevan como candidato a intendente a Juan Manuel Chapo, es también directora del Hospital Perrando de Resistencia. Buenas tardes Nancy, gracias por acercarse. Buenas tardes. Nancy, ¿cómo congenia estas dos responsabilidades, la de dirigir el hospital más importante de la provincia y a la vez siendo o en una campaña por ser concejal o presidente del Consejo de Resistencia? Bueno, la verdad que cumplo mi deber institucional, como lo he hecho desde que comencé mi gestión en el Hospital Perrando, desde las 6 de la mañana hasta las 3, 4 de la tarde. Luego, cuando termino mi actividad en el hospital, acompaño a Juan Manuel y a todo el equipo a hacer la actividad prevista en este tiempo de campaña. ¿Cómo ve hoy el sistema sanitario de la provincia? Atravesamos dos años, dos años y medio bastante difíciles con el tema de la pandemia. ¿Hoy cree que el sistema está funcionando optimizado después de este paso por la pandemia? Hay muchas cosas por corregir. Los cuatro grandes hospitales tienen una gran demanda de pacientes que por ahí han ido postergando su consulta por la pandemia, sobre todo en patologías crónicas. Entonces, hay en este momento una gran demanda por parte de esos pacientes, ya sea hipertensos, diabéticos, que cursan una patología crónica, la demanda es importante. Siempre nosotros, en honor a la verdad, estamos dando hoy una respuesta insatisfecha, pero quiero contarte que, por ejemplo, en el Servicio de Guardia y Emergencia del Hospital Perrando concurren mensualmente 5.000 personas. ¿5.000 personas que atienden cuántos médicos? 5.000 personas que atienden... Bueno, el Servicio de Guardia y Emergencia está dividido de la siguiente manera. Tiene un consultorio, que es el consultorio del triage, donde es el consultorio de la guardia. Allí se clasifica por colores de acuerdo a la emergencia que presenta en ese momento el paciente. De esa manera se puede ordenar la consulta. Por supuesto que lo que es urgente pase inmediatamente y las demás consultas quedan con un periodo de espera de una, dos y hasta tres horas. Ese consultorio del triage está atendido por dos profesionales en el horario de mañana, dos profesionales en el horario de la tarde y a la noche un profesional. Eso es consultorio. Si nosotros entendemos que el Servicio de Guardia y Emergencia, o sea, como la palabra lo dice, guardia y emergencia, únicamente tendría que concurrir el que está realmente con una emergencia o con una urgencia, ya sea porque el centro de salud está cerrado o porque el centro de salud no puede en ese momento atender esa patología, pero en honor a la verdad van todos los pacientes. O sea, se transformó en un consultorio habitual. Entonces, por eso nosotros hemos, esto te hablo con números reales, se atiende 5.000 personas por mes. Luego está el servicio, propiamente dicho, donde el paciente puede ingresar en ambulancia o traído en vehículo. Es un servicio que está, digamos, conformado por distintas especialidades. Están los médicos clínicos, hay dos médicos clínicos, hay médicos terapistas que atienden lo que se llama el showroom, hay médicos traumatólogos, y las demás especialidades hacen un sistema de guardia pasiva y se lo llama si así se necesitará su atención. Actualmente, ¿el Hospital Perrando necesita de más profesionales médicos? No solo el Hospital Perrando. Creo que todo el sistema de salud pública necesita de más profesionales médicos, no solo el hospital. ¿El gobierno provincial está trabajando en eso? Sí, obviamente. Nosotros, tengo que destacar el acompañamiento del gobernador Capitanich durante toda la pandemia. Nosotros no hubiéramos podido dar respuesta si no hubiéramos tenido un gobernador que hubiera escuchado las demandas que teníamos en ese momento. El servicio de terapia intensiva contaba nada más que con 15 respiradores. ¿Te imaginas que con eso hubiera sido totalmente insuficiente atender la cantidad de pacientes que llegaban al Hospital Perrando? Nosotros en un momento llegamos a tener 280 pacientes internados con diagnósticos de COVID. Así que mientras el gobernador trabajaba de manera conjunta con nosotros atendiendo las demandas que tenía en ese momento no solo el Hospital Perrando, sino también todo el área de salud pública trabajando en lo que era equipamiento y en lo que es medicamentos para atender la pandemia. También, al mismo tiempo, se recuperaron las salas de internación que eran salas primordiales para la atención COVID. Cuando yo llegué al Hospital Perrando con el amigo Daniel Pascual esas salas estaban en total deterioro. En cuanto, te estoy hablando en cuanto a la infraestructura. Ese es un hospital que esas salas se inauguraron en el año 2000. La pandemia empezó en el año 2020. Llevan 20 años de construcción. Y el gobernador, asimismo, mientras llegaba al Hospital Modular atendió esa demanda. Cuando digo atendió, digo que no solo atendió la demanda en COVID sino que nos puso en funcionamiento salas principales como son las salas 6 de clínica médica, la sala 9 de cirugía, la sala 4 de traumatología y urología y la sala 5 que es de ginecología. Esas salas fueron restauradas, refaccionadas a nueva con camas específicas y cada una adaptadas con gases médicos. O sea que en cada una de las camas podía funcionar un servicio de terapia intensiva. ¿Cómo podría usted, Nancy, trasladar toda esta experiencia que usted tiene en el ámbito de la salud pública a su trabajo en el Consejo de Resistencia? Obvio que ya el trabajar en el hospital público te da una mirada distinta con respecto a las personas que llegan con más vulnerabilidad al hospital. Son personas que vienen con distintos problemas aparte del de su salud, tienen problemas sociales, problemas culturales, problemas educativos, problemas familiares. Así que el transitar por la salud pública yo no te voy a decir los años que tengo. Pero yo ingresé a ese hospital luego que me recibí de médica concursé para la residencia de toco ginecología e ingresé a ese hospital en el año 85. Terminé mi especialidad en toco ginecología me quedé como médica de planta así que transité y caminé por ese hospital. Eso ayuda a tener una mirada mucho más amplia hacia aquella persona que ya tiene una vulnerabilidad y que concurre a la salud pública. Así que creo que acompañaré a Juan Manuel que creo que tiene todas, creo no, estoy convencida que tiene todas las fuerzas y el conocimiento para transformar esta ciudad de resistencia junto al gobernador Jorge Capitanich. ¿Cuáles son las, me imagino yo que el espacio fue generando una serie de propuestas para los vecinos de resistencia? ¿Usted formó parte de alguna de estas propuestas? ¿Querría comentarnos algunas de esas propuestas que tienen para la ciudad? La impronta que tiene esta lista primero es de tener la voluntad de trabajar incansablemente y sobre todo de conseguir unir el esfuerzo colectivo y trabajar en amplio consenso con participación de cada vecino y vecina. ¿Qué te digo con esto, con participación? Significa que vamos a escuchar, como lo venimos haciendo las demandas y las necesidades básicas insatisfechas que tiene cada vecino. Entonces, eso es lo importante. Nosotros, esta lista tiene la impronta de la participación. Trabajar con las entidades vecinales, con los consejos locales, con las juntas vecinales, hacer operativos barriales e ir en busca de la necesidad que tiene cada zona, que es distinta a la zona sur, tiene su prioridad, la zona norte, otra prioridad. Entonces, eso es lo que queremos hacer. No de eso ir al vecino y a la vecina y trabajar con ellos en lo que demanda el barrio, en un espacio recreativo, en una plaza, en un centro comunitario. Trabajar, sobre todo, con la juventud. ¿Y cómo califica la gestión actual de Gustavo Martínez al frente del municipio? Por favor, no quiero opinar. Con todo respeto, yo quiero hablar de cada uno de los compañeros. Yo pertenezco al Movimiento Nacional Justicialista. Milito desde los 17 años. Y Gustavo Martínez es un compañero, al cual respeto. Cuando usted recorre los barrios, Nancy, ¿qué cuestiones le plantea a la gente que hacen falta en resistencia? La verdad que nos llamó mucho la atención con cada uno de los compañeros que componen la lista. reclaman situaciones tan básicas como alumbrado, mejoramiento de su calle, enripiado, construcción de veredas y recolección de residuos. O sea, ¿nos piden grandes obras faraónicas en la ciudad? Esenciales, cosas esenciales. Bien. Nancy, como para ir cerrando este encuentro, querría comentarme usted cómo es el trabajo que sigue de acá en los próximos días, semanas, con Juan Manuel Chapo. Bueno, nosotros, primero quiero decirte que nosotros estamos integrando el Frente Chaqueño, que lidera Jorge Capitanich, y que venimos acompañando al gobernador de la provincia desde el 2007, en un gran proyecto, que cada vez es más consistente y cada vez tiene más fuerza. Y nuestro único líder y conductor es Jorge Capitanich. Así que Juan Manuel va a trabajar codo a codo con el gobernador para hacer de que esta ciudad realmente se transforme y que sea merecedora del reconocimiento y del respeto de cada vecino y vecina. Hay un grupo muy importante de profesionales, de equipos técnicos, que están acompañando a Juan Manuel Chapo. Así que estamos acompañando y difundiendo las propuestas que él tiene para esta ciudad. Las actividades consisten en recorrer los barrios. Como te digo, nosotros queremos hacer participar a cada uno de los vecinos en lo que quiere para su lugar. Así que eso estamos haciendo con Juan Manuel. Recorriendo barrios, buscando propuestas y plasmarlas luego en la gestión. Muchas gracias Nancy por la entrevista.